Recuerdos de la noche aventurosa que vuelve mi alma a florecer Recuerdos que se fueron con el tiempo, creciendo que reviven otra vez Recuerdos que aquella noche tan lejana, es esta doña María Soletal La luna sobre el cielo azul me alumbra, con otra brega luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme de comer, dijiste la mañana que partí Sabes que te quiero y te quedé, y tuyo es el cariño que te di Ah, no te quise tanto como a ti, te aguanté y expresí mi corazón Yo sé que para siempre te has perdido mi alma, ya que todo ha sido solo Pero así me recluchaba sin saber, y yo compadecía tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de tu amor Comprendes el porqué de mí para ti, comprendes mi amor pura en el adiós ¿Acaso por los años no has olvidado, pero nunca soy? La luna sobre el cielo azul me alumbra, con otra brega luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme de comer, dijiste la mañana que partí Sabes que te quiero y te quedé, y tuyo es el cariño que te di Ah, no te quise tanto como a ti, te aguanté y expresí mi corazón Yo sé que para siempre te has perdido mi alma, ya que todo ha sido solo Pero así me recluchaba sin saber, y yo compadecía tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de tu amor Comprendes el porqué de mí para ti, comprendes mi amargura en el adiós ¿Acaso por los años no has olvidado, pero nunca soy?